Miren cómo se llama la marca Tío Rico. Aquí en Brasil es Kibón. Está todos los helados. Y acabé de leer en internet que, obvio, Tío Rico o Kibón tiene otros nombres en los diferentes países. En Ecuador sería pingüino, en México, Holanda, y en España, frigo. No sabía que variaban los nombres. Aquí en Brasil, Kibón.